¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo andas? Bien. Pará, yo a vos te conozco. ¿A mí? Sí, yo te conozco. ¿Vos no te llamabas Aisha? ¿Vos sos de España o no? De Torre de la Vega. ¿Puede ser? ¿Eso cómo lo sabes? Eso creo que ahora mucho no importa. ¿Te puedo hacer una consulta? ¿Vos por casualidad en dónde estás? En mi casa, en el salón. ¿Y hay alguien con vos ahí en el salón? Que va, son las 3 de la mañana. No, bueno, que sean las 3 de la mañana no significa nada, pero puedo jurar como que había alguien o algo detrás tuyo moverse, y pasar de un lado al otro. ¿Qué? ¿Dónde? No sé, es justo detrás tuyo. Es lo que vi. Vi que estaba de un lado y pasó hacia el otro lado. Aquí no hay nada. Bueno, yo te estoy diciendo lo que vi. No quiero que te sientas como que te estoy asustando ni por mucho menos, pero yo vi como que algo se movió. Pues no sé, no había nada. Ay, ya atrás tuyo hay alguien. ¡Hostia! No hay nada. No hay nada. No hay nada. Te extraiden. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Oi, no hay nada. Gracias por ver el video